Yo, super masivo, la masión de la vida Supermessive black hole, sister, y galactic shit Tantas estrellas, que aburran estas novenas No dejan que se vea el contenido real de la materna A mujeres negros, desconocidos y tan importantes Dando la explosión de conocimiento alternativo Las filosofías pasadas haciendo gafas de vago. ¡Suscríbete al canal!